Qué bacán mi chamba. Pensé que no iba a encontrar otro trabajo que me vacilara más que manejar el micro, pero increíblemente lo encontré. A mis 50 y pico de años he llegado a la cumbre. ¿Gerente de Recursas Humanas? Tito Paniagua por aquí, ¿quién por allá? Pepe Aragonés, gerente de liquidez y no bache. ¡Coleguita! ¡Qué gusto! ¿Cómo van las cosas por su despacho? De la pitrimítrico, padre. ¿Cómo van las cosas por la Gerencia de Recursas Humanas? Ah, solo te diré que estoy poniendo unas chelas a enfriar para luego dedicarme a lo mío. Ah, entonces no te interrumpo para que chambees tranquilo. No, no, no. No estoy muy atareado. Solo me faltan un par de botellas. A ver. Uno y dos. Ahora sí, coleguita. ¿En qué te puedo servir? En un shop de litro heladito. No, no se diga más. Bueno, hermano, quería hablarte de un asunto, pero creo que mejor paso por tu oficina para explicarte. Voy destapando un par de expedientes. Tú siempre tan profesional, compadre. Y no bache. El número al que ha llamado se encuentra temporalmente fuera de servicio. Qué raro. El teléfono del pitre está fuera de servicio. ¿Se habrá olvidado de pagar el recibo? ¿O le ha pasado algo? Baila y olvidarte de las penas. No hay motivo para que te pongas seria. Gózalo bonito. Corazocito. Respira y sonríe para tomarte una fotito. Baila y olvidarte de las penas. No hay motivo para que te pongas seria. Gózalo bonito. Corazocito. Respira y sonríe para tomarte una fotito. Salud, colega. Salud, colega. Al gerente con cariño, tú sabes. Justamente de eso quiero hablarte, compadre. He estado dándole vueltas en la cabeza a un asunto que quizás tú puedas ayudarme a solucionar. Te escucho, colega. No, espera. Déjame servirme para pensar mejor. A mí también sírveme. ¿Cómo no? Ahora sí, desembucha, colega. Bueno, hermano, no sé por qué, pero como que no me siento gerente del todo. Como que falta algo. No sé si a ti te pasa lo mismo. Ahora que lo menciona, colega, sí, yo también tengo la sensación de no sentirme completo. ¿Qué será? Déjame analizar la situación a profundidad. Procede. ¿Sabes qué podría hacer, colega? ¿Qué cosa? Tu percha. ¿Qué pasa con mi ropa? Lo mismo que con la mía, colega. Es la misma de siempre. Es por eso que ni tú ni yo nos sentimos gerentes. Pienso que podría hacer eso, pero podría estar equivocado. No, 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 no. Creo que has dado en el blanco, compadre. Además, ya lo dice el dicho. No solo hay que serlo, sino parecerlo. Sabias palabras, compadre. Salud. Salud, hermano. Salud, hermano. Salud. Gracias por ver el video.